Esto es Cine Pendiente. Nosotros regularmente nos sentamos en esta galería a hablar de cine y a veces tomamos vino. ¡Oh, no hay vino hoy! ¡Ay, púntrale! Pero el vino está, sí, el vino está. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre la película dominicana llamada Convivencia, que se estrenó recientemente en nuestras salas de cine. Y que está dirigida por José Gómez de Vargas, director dominicano, y protagonizada, entre otras personas, por Pachi Méndez, Francis Cruz, Roger Wasserman, Andrés López, Karina Valdés, Ángela Bernal, Ruth Emeterio, José Luis Rodríguez, Noel Puma, Ulises Gutiérrez, Gerardo Mercedes, Mario Núñez, Niurka Mota. ¡Ey, pero son los eternos segundos actores! ¡Sí! ¡Oh, pero mira, en cierta forma sí, como actores secundarios! Y gente dura del teatro también. Me quedé esperando que dijera a Fran Peroso, a Nácero Bogado. Actores que se destacan como secundarios, sí, aquí están en el equipo total. Y decíamos, conversábamos... ¡Buenos actores! Sí, buenos actores, buenos actores. Decíamos, antes de empezar a grabar, que hemos visto una tendencia, probablemente casual, últimamente, de películas que son como confinadas, de personajes que están confinados. Hemos visto Cuarencena, El Método y ahora Convivencia. La película trata sobre unas personas que son llamadas a un interrogatorio policial por un crimen que ha ocurrido dentro de un residencial. Entonces ellos se pasan la película completa dentro de la sala de interrogaciones. Es algo que llama la atención, que así hayan dado varias películas con esa misma estructura de personajes confinados. Asumimos que es pura casualidad, ¿verdad? Porque nuestro cine está experimentando como un cierto cambio hacia otro tipo de películas que hemos estado viendo últimamente. Que es muy positivo eso, sobre todo. Sí, hombre, nos salimos de la zona colonial. Sí, sí, exactamente. Hemos salido, estamos saliendo de los barrios. Insisto en eso, insisto en eso. Sí, sí, estamos saliendo de los barrios, del tigeraje. Estamos viendo cosas nuevas en nuestro cine en los últimos años. Y eso llama la atención y es muy positivo. Porque eso quiere decir que nuestro cine ya está, se está poniendo los pantalones largos. Incluyendo algo que vimos de esta película. Disculpe, pero ¿cómo los pantalones largos? Porque hemos estado lidiando con un cine como Ingenuo hasta los últimos años. Pensé que lo decías por el nivel de producción. De que como es un solo sitio, sale un poco menos costosa la película. Eso sí, son estrategias que te permiten hacer películas más baratas. Pero también te esfuerzan la creatividad. Porque tú tienes que fajarte a lograr que el público no se te desconecte de ahí. Y decíamos, decía que esta película tiene una característica también. Y es que ellos se enfocaron en promoverla. Que por lo general nosotros nos hemos quejado últimamente, amargamente, de que las películas no están teniendo como la difusión necesaria. Y quizá eso puede producir que no vaya la suficiente cantidad de gente a verlas. Porque quizá no se enteran de que estaban en los cines. Sí, porque, bueno, como se sabe, nosotros tenemos una ley de fomento a la industria cinematográfica. Y que dentro de las partidas presupuestarias que se apoyan a través de la ley no incluye la publicidad. Y eso ha sido la respuesta de los productores a la falta de difusión y de publicidad de nuestras películas. Pero comentábamos que convivencia es un caso atípico que tal vez en un tiempo estaremos analizándolo. Porque han hecho un esfuerzo. Han hecho un esfuerzo de que la película se promocione en publicidad escrita en los periódicos. Que la hemos podido ver. Sí, sí. Una presencia constante en las redes sociales. En las calles. En las calles también. En medios de comunicación tradicionales. O sea que si el público no está respondiendo a convivencia. Que también tiene una temática interesante. O sea, no es un drama de lo que nosotros propugnamos. Eso no es una situación que le gusta al dominicano, ¿no? Una cosa que pasó que hay que investigar, chismiemos. Exacto, un chisme. Un chisme. Entonces se van llegando muchos elementos que le provocan interés al espectador. Y creo que tiene una fórmula muy potable para el público dominicano. Entonces, si no se responde positivamente con la gente acudiendo a ver convivencia. Entonces, nos queda nuestra consigna, José. Lo que nosotros decimos. Y es que a 13 años de la ley no hemos sabido construir nuestra propia audiencia. O sea, no se ha construido ese público dominicano que acuda disciplinadamente a ver sus películas. Yo comentábamos, alguien comentaba que fue la vio en el cine de Zambil y que había suficiente gente viendo. Sí, claro, claro. Y eso es bueno porque puede ser que la publicidad esté logrando su cometido. Yo vi una publicidad que decía, se acabaron los clavos. Sí, sí, sí. En República Dominicana, en el cine dominicano. Sí. Refiriéndose a esta película. Engancha, engancha eso. Es un statement bien audaz. Pero yo, en cierto modo, yo estoy de acuerdo con eso. No es un clavo la película. No, no. Las películas que estamos viendo recientemente y que nosotros hemos comentado aquí, que tienen sus videos que le hemos hecho aquí, El Año del Tigre, Convivencia, Yaque, Cuarencena, no son disparates de películas. No. Son películas que tú te puedes sentar aquí, hacerle un video y encontrar falencias. Tú vas a encontrar falencias, que la vamos a comentar, pero tienen muchas fortalezas y no son disparates, no son clavos. Es decir, esa afirmación de que se acabaron los clavos puede que tenga mucho de razón y es parte de la publicidad que generó esta película, que es muy importante. Y ojalá se haga una costumbre, una práctica, que si sale una película, le vamos a hacer una promoción y vamos a tirar carteles y vamos a tirar anuncio en periódico y vamos a tirar anuncio en televisión. Que el público responda porque es una inversión. Sí, claro, pues cinco de cinco para la publicidad de la película. Ahora, la película en sí, vamos. Entonces, vamos a la película. Vamos a la película. Como decíamos, la película trata sobre un incidente en un residencial, un chisme de edificio, ya tú sabes. Eras una junta de vecinos. Sí, sin duda la película te mantiene esperando qué es lo que está pasando aquí. Y eso es muy bueno. Es decir, que los diálogos son buenos. Es muy importante. Es más el chisme lo que te mantiene. Es lo que decimos. No, pero un chisme bien dialogado, ¿no? Sí, es el chisme de que tú quieres saber qué diablo fue lo que pasó. Porque la idea es que alguien de ahí tiene que saber qué fue lo que pasó. Algunos de los que están siendo interrogados no tienen los mejores diálogos ni las mejores ideas en las conversaciones. Sin embargo, el centro de la historia, la situación que pasa, es lo que te mantiene viéndola. Que tú quieres saber qué diablo fue lo que pasó en el edificio hasta el final. También, mientras se va desarrollando la historia, el final se va haciendo un poco transparente. Tú vas viendo más o menos por dónde va a ir la historia. Porque no es una historia convencional. Hay un grupo de personas, se están interrogando para saber quién hizo tal cosa. Obviamente, alguien de los que están ahí está involucrado en el asunto. Tú tienes que... Eso es parte de la estructura de esa película. Lo que yo encuentro... Lo que tú decías, la producción... Ya ahí no tenemos nosotros ni que ponemos a hablar de cine dominicano en cuanto a producción. No, eso está... Superadísimo, superadísimo. Sí, el vestuario de cada personaje, la definición según su personalidad y su estatus. Por ejemplo, hay uno que trabaja en un banco, hay uno que es un abogado, hay otro que es el que cuida. Cada uno tiene una estructuración visual muy correcta. Así que no hay manera de tú reclamarle por ahí. El escenario donde ellos están, perfectamente construido. Ellos están como en un cuartel, en un cuartel policial. En un cuartel, 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 en un cuartel. Entonces, hay policías que los están interrogando, que están observando. ¿Y la fotografía qué tal? Exacto. La fotografía muy correcta también para ese tipo de producción. Por momentos es una fotografía cerrada para crearte una sensación de que ellos están cansados, de que hay una tensión entre ellos. Y colorización, toda esa parte de técnica excelente. ¿Cuál parte yo encontré que tiene deficiencia la película? Es en el tema de la coreografía y la interacción entre los actores. Y no digo entre los personajes, sino entre los actores. Es algo que se siente como que en la producción en vivo, como que no se logró del todo, como una cohesión entre ellos. En que, por ejemplo, si fulano dice algo, este le tiene que ripostar, pero no se siente fluido. Se ven los cues. Sí, como que parecería como que se ve, como que se siente eso. Como que este dice algo y este le tiene que ripostar, pero no se siente orgánico. No se siente del todo orgánico. Eso lo sentí en la película. Y este tipo de películas que tienen muchos personajes al mismo tiempo interactuando, eso es vital. Esa parte es muy necesaria. Y siempre hablamos de cuarensena en ese sentido. Claro, sí. Mira, buen punto es que cuarensena es una película que maneja muchísimos actores en escena. Y que se necesita esa fluidez de incluso de cómo caminan, de la distancia de uno a cada cual. De las interrupciones que se dan normal cuando un grupo de personas están hablando, se interrumpen hablando, ¿no? Eso es un, para un director, eso es un reto dirigir ese tipo de escena. Y ¿cuántas personas en escena habían aquí en esa película? Hay varios, porque mira. Hay más de diez. Sí, yo decía el elenco. Está Pachi Méndez, está Francis Cruz, Roger Wasserman, Andrés López, Karina Valdés, Ángela Bernal, Ruth Emeterio, Gerardo Mercedes. Todos están ahí en la mesa de interrogación. Y eso es lo que yo le encuentro a la película. Por lo demás, yo no tengo problema incluso con que los diálogos no sean los mejores en cuanto al desarrollo de la historia. Lo que más me chocaba era eso, de que los personajes, la fluidez en la interacción tiene como cierta traba. Disculpa algo, pero si lo están interrogando sobre un caso criminal, la policía, ¿y por qué están juntos? Eso yo me lo pregunté por un momento. Explícame cómo será la situación. Sí, porque ellos son llamados a un cuartel policial y lo ponen a todos juntos. Eso yo me lo encontré y yo dije, ¿será ese el procedimiento? Pero tal vez lo están careando. ¿La interrogación es en conjunto? Hay interrogación tanto en conjunto como por separado. Yo, por ejemplo, en esa parte yo no soy experto. Usualmente lo hacen para contrastar. Pero se ponen a todo el mundo juntos. Sí, para contrastar versiones. Entonces sí hubo una investigación. No es muy transparente eso, pero se estila. Sí, y esa es la idea de eso. Los ponen a todos juntos para que ellos comiencen a interactuar. Y salen las contradicciones. Y a contradecirse. Y ya por ahí tú vas recortando. Exacto. Esa es la esencia de la película, ese careo y las contradicciones entre los personajes. Es decir que entonces yo me estaba preguntando eso y ahora confirmamos aquí con nuestra experta en leyes que eso es posible, que eso es posible. Se da. No creo que sea lo más correcto, pero se da. Pero es la posibilidad de que exista. Sí, entonces creo que sí, que sigue siendo el tema más. Lo que yo le encontré, la debilidad que le encontré a la película es esa. O sea que la coreografía, la coreografía, el flujo de ese play. Y para ti de ese elenco, entonces, ¿quién destaca? Si tú supieras que sería difícil porque todo tiene en su momento de destacarse. Generalmente en esas películas cada uno tiene su momento de ser el eje central de la historia. Y cuando le toca a cada personaje, lo hace sin problemas. De repente le toca a Ruth Emeterio ser el centro de atención por algo que sucede en el grupo. De repente le toca a Karina Valdés. De repente le toca a Francis Cruz. ¿Cómo se llama este muchacho? Que él tiene un apodo. Gerardo Mercedes. El Cuervo. El Cuervo. Tú sabes que estos actores, la mayoría vienen de teatro. Sí, todos. Me parece extraño que a ti no te haya resultado efectivo la sincronización de todos ellos dentro de la escena. Porque los actores de teatro, ese es su fuerte. Tienen que estar ahí todo el tiempo. Tienen que estar ahí movidos entre ellos. Tienen que soltar los diálogos todo porque no hay corte en el teatro. Exacto. No hay corte para refrescar diálogos ni líneas. O sea, la improvisación y la memorización es muy importante para un actor de teatro. Y estas son gente que nosotros reconocemos que son muy buenos actores. Y se les da la oportunidad ahora de ser ellos los principales que vienen siempre de ser los secundarios. Y que no resulte eso, José. Yo no sé si eso viene de los actores o si eso viene de la dirección. Mayormente de los actores. Porque la virtud de un director cuando está dirigiendo, por ejemplo, tres actores. Tiene total control de ellos. Son subtíteres, por ejemplo. Pero cuando tú tienes una escena, diez actores. Tú tienes que soltar a los actores que hagan su trabajo. Obligatoriamente. Porque hay un nivel de improvisación que ellos tienen que dar. Que son ellos, o sea. Entonces, en esa parte creo que tienen muchas responsabilidades. No es que no tengas responsabilidad y sea un reto para el director. Yo lo sentí como responsabilidad del director todo el tiempo. Porque yo digo, bueno, los actores están ahí. Es que no hay forma. Que tú tengas control del 12 gente ahí. Son actores. Dale para allá. Dayana, ¿tú lo has visto en la película? Sí, pero que yo coincido con José. El director es que está manipulando las emociones y se centra en cada uno o en otro dependiendo de la relevancia del tema que se esté tocando en ese preciso momento. Y es ante la coralidad, cada uno tiene su espacio para destacarse. Y coincido con José. Que puede ser que en el engranaje del amplio, que esté en todo, que tú dices, bueno, es como que falta una pieza como que se encaje entre todos. No sé. Eso se da cuando están en ripostándose. Porque cuando le toca, por ejemplo, a Karina Valdés, ella está hablando de su vida, su experiencia, ok, es ella. Pero cuando se están ripostando es que yo siento eso, como que le falta como cadencia a la cosa. Como que parece como que tú, ok, ahora tú, ahora tú, ahora tú. Tú ves como que se ve muy rígido. No sé si es el teatro, pero el teatro es sin corte en ese momento. Tú no sabes si, tú sabes que la magia del cine se da en la edición y que puede ser que tal vez en ese proceso se haya perdido un poquito de esa espontaneidad que uno está acostumbrado. Porque son gente, como hemos hablado, que uno está acostumbrado a que siempre delivers, o sea, siempre lo hacen muy bien. O sea, Pachi Méndez, excelente en papeles, por ejemplo, como la mamá de Miriam Miente, como yo siempre la recuerdo. Karina Valdés, ¿no? La antagonista de Judith Rodríguez en El Blanco. Sí. Y Liborio, o sea, Francis Cruz de igual manera. Sí, sí. Tiene, tiene, ha tenido unas participaciones, cada uno de ellos. Ruth Emeterio en Candela. Sí, sí. Que está fantástica en Candela, está fantástica. O sea, ella está en Hotel Coppelia también, creo. Ah, entre los... Yo creo que ella está en Hotel Coppelia. O sea, Ruth Emeterio, donde quiera que ella está, está fantástica. Entonces, yo creo que no es que tampoco se desmerita, ¿no? Porque si esta es la película de los secundarios, que eso es como que no hemos enfocado en esa parte en el comentario sobre la película, le ha ido muy bien. Porque es una película atípica y que, paradójicamente, cada uno está cumpliendo un rol que complementa la historia. Sí, sí, eso sin duda. No es el personaje que le hace el juego, el personaje que le hace sobra, el personaje que le da el balance a la historia, sino yo tengo mi personaje en esta historia y es mi oportunidad para destacarlo. Cada uno en su momento es el centro de la historia. Cada uno en su lugar. Hasta el desenlace. Que yo entiendo que sí que pudimos decir, arriesgarnos a decir que se acabaron los clavos. Yo no sé si será porque el amigo se retiró y se dedicó a la política. Quizás eso tuvo algún efecto. Y en la evolución de este director, José, que es un director que ha hecho, por ejemplo, Jupia, a Ritmo de Fe. ¿A Ritmo de Fe fue él? Sí, él tiene... Y tiene un cortometraje también que vimos, José. Sí, ahora estoy yo buscando los nombres porque tú sabes que es el Alzheimer prematuro. En ese momento, que estábamos llenos, llenos, llenos de clavos, en ese momento fue como una luz en el túnel, ¿no? Sí, él dirigió a Ritmo de Fe. Una pequeña luz. Dirigió un corto en 2006 llamado Bajo la Sombra de la Sangre, que es muy buen cortometraje. Sí, muy buen cortometraje. Bajo la Sombra de la Sangre. Sí, recuerdo. A lo mejor tú lo viste. Está Janser, Janser. Jan Jan. Está Jan Jan. Está, déjame ver, Jajalcín Santana está también. Está Manuel Raposo. Es como de unos tipos que están en un barrio, unas transacciones de estupefacientes y demás. Es muy buen cortometraje. Yo lo recuerdo perfectamente. Y él tiene también Jupía, que es una película de terror, que no es su mejor momento en el cine. Pero es una película importante dentro de la muy joven narrativa del terror dominicano, que explora parte de nuestro sincretismo, ¿no? Que la leyenda creo que es una ciguapa, algo así. Sí, una especie como de ciguapa. Un monstruo criollo entre, tú sabes, entre luz y oscuridad y mucho de salud mental y ese tipo de cosas. Exacto. Lo que quiere decir que nuestro cine se está dirigiendo por un camino interesante y seguiremos viendo películas de este tipo que nos darán la oportunidad de hacer videos así, en vez de obviarlas, o simplemente decir, esto no sirve, o no ir a verlas. José Aquino, Dayana, los invitan a ver Convivencia. Convivencia, claro que sí. Estén cines, si todavía consulten la cartelera siempre para confirmar. Y díganlos en los comentarios si tenemos razón o estamos equivocados. Convivencia, claro que sí.